¡Hey! ¿Qué pasa mundo de YouTube? Yo soy SnoopyFood, gente, por favor, es como la quinta vez que digo esta cosa. No hemos jugado una sola partida, ya tenemos la beta de Halo 5, salió desde las 11 de la mañana, según yo, más o menos. Son las 4 de la tarde, no hemos jugado nada, que a Chuchita la bolsearon no sé cuántas veces, que no, 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 gente. Nos ha pasado de todo, los servidores, la llamada de Skype, se meten al cuarto, te dan un chanclazo, o sea, todo pasa en estos streams. ¿Streams? Digo, ¿por qué streams? Porque AtomicNiga está en stream y, bueno, nosotros estamos grabando nuestra primera partida, nuestra primera reacción, nuestro primer perfection. Y, bueno, gente, estoy con Slayer y Atomic, por favor, preséntense que ya quiero jugar. ¿Qué onda, amigos de YouTube? Soy Slayer, presente y sean bienvenidos a la primera partida de Halo 5 Guardians. Es la judía beta que ya me tiene harto, porque son las 4 o 5 de la tarde. Ya llevamos un buen aquí intentando, estábamos al inicio con Atomic y también estaba Lucky Recon y, obviamente, SnoopyFood. Y, bueno, Lucky Recon no sé qué carajos pasó, pero primero nos dio la llamada en Skype, sonábamos como Robochines o algo así. Después de eso no nos quería unir al mugroso juego, luego entraron a golpear gente, no, 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 todo el show. Así que ya no se ha podido, no hemos podido jugar, luego estábamos ya buscando y tardamos como 20 mil minutos en encontrar. Y no encontramos partida, así que déjenme uno, a ver, ¿nos invitaste ahorita a Atomic o...? Bueno, software, empecé con pruebas. Obviamente, gente, esta es una beta, ya la había mencionado no sé cuántas veces. Pero, pues, ya saben, errores, fails, bla, 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 y, pues, bueno, Atomic, ¿cuánto pesa la beta? Bueno, antes que nada, aquí anda Pondía YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy promesos, Atomic Jorge. Y, bueno, la beta pesa 10 GB, no es mucho, la verdad, este, está decente para una beta. Y, bueno, ya, te uniste a Slayer, invita al SnoopyFood. Y, la verdad, ya quiero jugar, maldita sea, ya llevamos, toma uno, toma dos, toma tres, toma cuatro. Por favor, tú ya has jugado, yo estoy así como que, ¿qué rayos? Estoy a la expectativa, a ver, vamos a jugar, notificaciones muy bien, a ver. ¿Qué rayos? ¿Qué? ¿Qué pasa ahora? Me empezó a buscar solo, ¿viste player? No, no, ah, sí te sacó, a ver, y ahora ya estás con nosotros otra vez, creo que ahora soy el líder yo o algo así. Ya te invité, ¿no, Snoopy? Ah, sí, creo que sí. Déjame ver. No, déjame ver, ya creo que me estoy uniendo, ya me uní, ya me uní. ¿Te uniste? Vámonos. No, espera, 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 ahí está, ahí está, ahí está, sí, 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 no, pero ¿qué sabe? Contrapartida, contrapartida, contrapartida. Empezó a buscar solito, este juego empieza a buscar solito, está bien extraño. No voy a esperar a nadie, no voy a esperar a nadie, no quiero jugar Slayer. Nada, nada. Al carajo, ahorita que encuentro, ya, ya, ya me tiene harto. Ya un min, te va a esperar. A ver tú, Atomic, dinos qué tal tú que lo has jugado desde antes, la beta, qué tal te pareció, cómo te ha gustado, si no, sí, sí, a ver. Bueno, para los que no sepan, yo estoy desde el acceso anticipado, que fue 19 de diciembre al 21 de diciembre, y la verdad se siente muy bien el juego. Tiene todo lo que es los elementos clásicos, originales de Halo, de que es control del mapa, control de armas y inicios justos. Yo digo que es como un auto clásico, digamos, como un Ford Mustang, típico comercial, pero con un como twist, que tiene nuevo motor, nuevo sistema de suspensión. Es decir, se siente como Halo, pero más acelerado, más frenético, y la verdad, se siente muy chingón. Antes de criticarlo, pruébenlo, porque la neta se siente muy, muy bien. Exacto, Atomic, Atomic, quiero, te voy a dar un aplauso, un aplauso para Atomic, ya, bueno. ¿Por qué? Porque mencionaste algo muy importante, y fue algo que yo les mencioné en el grupo de Halo Retas, y se los dije más de tres veces. Esperen a probar el juego, ¿por qué? Porque estaban llorando, decían que se parecía a Call of Duty, y que no sé qué, que me acuerdo, me dan ganas de jugar Halo 5, y cuando me acuerdo que se parece a Call of Duty, no, 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 por favor, por favor, no digan esas porquerías. ¿Por qué? Porque ahorita, tienen la beta, se ponen a jugarlo, y dicen, ¡ay! Era muy diferente a lo que pensaba, está con ganas, está entretenido, o sea, por favor, primero pónganse a jugarlo, primero pónganse a verlo, sientan los controles, sientan cómo se mueve, pues ahora sí que el personaje... ¡Eeeeh! ¡Encontró, yo encontró! ¡Eeeeh! ¡Pero estoy solo! No, 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 como que estás solo, estás con nosotros, estás con nosotros aquí. Estoy solo. Estoy solo, que a ver, a ver, Barcelona, esta basura, ¿qué es? Relación de once, bueno, Atomic. Explica la relación tú, Atomic, porque ves, se ve muy loca. Oye, pero el Maicolinho es semi-pro, ¿eh? Vámonos. Nos va a cargar a la victoria. ¿Está entre los mejores 2000 del mundo? Sí, ¿no? Bueno, el sistema de rangos aquí en Halo 5 Guardians es este... Empiezas como bronce, continúas a plata, después oro, y de oro pasas a Onix, y ya aquí ya se pone lo bueno, que es semi-pro, que es de los mejores 1500 jugadores del mundo, y lo mero, mero, jugador pro, que eso ya es cuando eres de los 200 mejores jugadores, y así ya se pone muy enfermo llegar ahí. Y bueno, lo de la relación AM que comentaban es este... Como ustedes saben, mientras más matas y tienes menos muertes, va subiendo tu relación AM, o kill-death ratio, en inglés. Y ahora en Halo 5 Guardians. Nooo, sí que chica-tu madre. No, 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 no... ¡Arr. Espera, espera, esperada, esperada... Ah, por favor, no. No, 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 no... Ah... ¡Qué basura, qué basura! Echándole flores, echándole flores al juego y echándole flores al altar, por favor. Hay algo divino que no... Te lo juro, o sea, no, 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 no puede ser. O sea, esperando no sé cuánto tiempo para que saliera la beta para estas porquerías, no puede ser. A ver, Atomic, la relación abatidos-muertes, por favor, continúa con tu jerga para la gente. La relación abatidos-muertes es que tienes que quedar por encima de una partida y ya encontramos partida, no voy a decir nada. ¡No lo menciones! Tú continúa. Bueno, esto es de que tienes que matar a más jugadores y que tú mueras menos. Digamos que si mataste a 10 jugadores y tú moriste 9 veces, entonces vas a tener una relación AM, o abatidos-muertos, positiva. La cuestión ahora de Halo 5 Guardians es de que ahora las asistencias también incluyen en ese factor, por lo tanto ya es otro tipo de escala aquí en Halo 5 Guardians. Por eso van a ver cosas como relación AM de 10.0 y demás, pero bueno, eso es básicamente el sistema de rangos y la relación de abatidos-muertes de Halo 5 Guardians. Muy bien, si fuera una clase de primaria yo te pondría 10, Atomic. Pero yo ya quiero jugar. Sí, yo también quiero jugar Slayer, pero pues... Qué pedo. Oye, estuvo parpadeando esto y decía cargando asesino, creo que ya va a iniciar. Sí, ya encontró, pero como que echó un flash. Sí, te hacía un flashazo. Sí, sí, sí. Es la luz de la esperanza, vamos. Es la... Ahora ya no va a ser el aire, la rosa de Guadalupe, va a ser la luz. Ay, 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 ay. No te diga con esto. Ya encontró, ya encontró, ya encontró, ya encontró. Venga. Ahí está, ahí está, ahí está. Es la primera partida de Slayer 360 y de Snoopy Food en vivo, pandilla. Lo están viendo aquí en la exclusiva en Atomic Jorge antes que... Déjenme mi sniper, por favor. Mira, mira, mira. Yo soy ese pro, ese pro... Yo soy ese pro. ¡Ah, ya encontró! Hostia, me parto lo partible. Oye, está bien fluida esta porquería. Voy a hacer mi primer kill. Mi primer kill. No, 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 no. Aquí vienen atrás de mi negros. Ayúdenme. ¡Ah, soy loco! ¿Con cuál lanzo granadas? Ay, ay, ay. ¿Con cuál lanzo...? Ah, sí, sí, sí. Ya está igual. Ok, con este en puntas. Está loco esta cosa. Siente como muy fluido. ¡Ah, me mataron! Oye, el DMR está medio loco, eh. ¿Qué pasó? Les recomiendo que el DMR no lo estén apuntando. No. Que lo estén apuntando. Que lo estén apuntando. Sin apuntar. Esa jodida arma. No. ¡Ah, mi primer kill! ¡Woo! Yo no he hecho. A ver. Sí, mate a alguien. No he hecho ninguna yo. Venga, venga. ¿Cuánto vamos? Vamos 2-7. No puede ser. Nos van a rapear. A ver. Venga, venga. Rapeada de los servers y ahora rapeada de los jugadores. Sí. Nos van a rapear. Y perdemos otra vez, eh. O sea. Sí, sí, sí. Ya saben. Hasta que ya saquemos el perfecto. ¡Ah, ese loco! Mi primer partida y no sé qué. ¿Qué quería hacer, ah? No, por favor. Oye, estoy bien novato. Me siento bien extraño en este juego, eh. ¿Cómo me subo? Yo veo que hay locos que se van subiendo así como si nada. Así. Hay un loco que está en plena matanza. O sea, venga, brinco. Y lo aquí. Oye, pero ¿cómo te trepas? ¡Qué rayos! Me traen como trapo. Esa basura trae un arma ahí bien extraña que no sé qué carajos haga. ¿Cómo respondeo? WTF. Ahí está. Venga, venga. Es súper extraño esto. Están campeando los malditos. ¡Velo! ¡Ay! Me abateó Fletch Montana. La pistolita es la hostia ahí. A ver. Me traen como trapo. Nuestro primer. O sea, nos están rapeando en vivo y en directo a todos. ¿Puedo? O sea, no sé ni de dónde me voy. No puedes. Venga, venga. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué rayos? El juego está superando el audio. Se siente extraño, eh. Sí. Está muy ruidoso, ¿no? Sí. En la capturadora está súper en rojo. O sea, todo. Sí, está alto el volumen. Ay, estoy echando. Para trepar simplemente acérquense y aprieta nada. Solito. No puede ser. O sea, he matado a uno. Hay matado a dos. Y nos estoy cargando, eh. Ahí está, eh. Vamos 4-19. Nos están mega rapeando. Lo que les sigue. Mira, me traen como trapo. Es que... Es molesto. Ahí está nuestro... Nuestro nivel... Jajaja. Jajaja. Pero es que están ahí campeando en esa jodida base. No puedes ni siquiera entrar ni nada y... Ah. Voy por el rifle de precisión. Déjenlo. Alas. ¿Qué la están poniendo? Con cara de... Exacto, vamos al sniper. ¡Naaaaah! Como trapo me agarró. Luego, luego llegó esa basura con el DMR. Andan poniendo en el chat tanto tiempo para que sean unos noob Oye, está extraño esto, me trae como trapo Le estoy disparando y no le pasa nada ¿Cómo que como trapo? Pues sí Ahora yo llevo tres muertes, en primer lugar del equipo Voy a cargar, güey No jodas, no jodas, en serio A ver Vamos a ver Vamos a campear ¿Ya perdimos? Ya casi A ver, no puedo dejar que atome ¡Qué rayos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Órale! Molesto Está súper extraño esta cosa, eh Una bestia ¡Aguaz up! Por ahí hay uno ¡Aguaz up! ¡Aguaz up! ¿Verdad? Si A ver Que rayos Ah, que molesto es Mira, hay varios snipers creo Uno me abatio Escúchate que le agarremos, eh Dos snipers Dime 36, que mega rápida se están metiendo Y yo dije Slayer lleva 0, 9, 2 No se muere, en serio Ay no, que, que, que Te lo juro que no se muere ese tipo Me está molestando esta porquería Voy a hacer un rage quit aquí, eh Voy a hacer un rage quit No voy a matar a nadie, ni a uno Puede matar a nadie, y luego ya Eh, que haces el lag Cuéntalo a aquellos que andan por ahí Ay, velo No, 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 no Va a llegar aquí estas basuras, eh ¡Pelo! Es que... ¡No se muere! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No puede ser! ¡Oye, qué rayos! No sé qué carajos está pasando, en serio. ¡A ver, tengo el sniper, chicos! ¡Tranquilos! Ellos te van a rapear. Oye, ¿y los escudos qué? ¿Tardan mucho en recuperarse? Más o menos. Pero... ¡Ah! Es que cuando se te bajen los escudos, no corras. Porque si no, no se te van a recuperar. Tienes que caminar nada más. ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! Un asco total, ¿eh? Un asco, un asco, un asco. Y voy a aventar el campo de la feo. ¡La amistad! ¡Los pibes diciendo! ¡A ver, pónganse pros ya! ¡A ver, player, repórtate! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Mira, ahí está el video! ¡Asesino Truth! ¡Venga, venga, venga, venga! Después de 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, no sé cuántos carajos pasó. Como 40 minutos. Después de como media hora, por favor, gente, en la segunda partida. ¡Venga! Se vienen los pros, se vienen los pros. La primera partida no vale, gente. La segunda es la buena. La primera es de calentamiento, calentamiento. La primera no vale. Los pros, o sea, por favor, por el amor de Deus. Se me estaba olvidando cómo lanzar las granadas. A ver. ¡Venga, venga! Slayer, ¿quién es YouTube? Ahí está. Yo soy YouTube. Eh, Atomic es YouTube. Ok. A ver, a ver. Crema y nata de YouTube. ¡Viene uno, viene uno, viene uno! ¡Venga, venga! ¡A batido! ¡A batido! ¡Viene ahí! ¡Ah, viene, viene, viene! ¡Venga, double kill, motherfucker! ¡Venga! A ver. ¡Nos estoy cargando la victoria, por favor! Ponle nuestra base, nuestra base. ¡Uy! ¡A ver! ¡Eliminado, eliminado! ¡Buena! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! Cuidado aquí, Snoopy, por aquí hay uno. ¡Ah, la verga! ¡Tiene espada! ¡Ah! ¡Ahí tiene espada, aquí tiene espada! ¡Tiene espada! ¡Uh, lo mataste! ¡Qué buena, qué buena! ¡Oh! ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena jugada! ¡Oh, no! ¡Qué buena jugada me había aventado, eh! ¡Qué buena jugada! ¡Ahí está! ¡Proso, loco! O sea, llevo a cinco, llevo a cinco, por favor. ¡Venga, ahora sí se puede! ¡Vamos, vamos! ¡Buena! Usen, usen cuando nos están atacando, sirve un buen el de irse para un lado, eh. ¿Cómo es? ¡Bien machisto! ¿Qué control tiene Slayer? ¿Predeterminado? Predeterminado, sí. ¡Ah, es con B! ¡Ah, hostia! No me lo sabía. ¡Ahí está! Creo que sí lo maté, ¿no? ¡No, no, no! ¡No lo maté! ¡Ahí está uno a one shot! ¡Bien, bien Slayer! ¡Bien! ¡Aquí vamos al Slayer, el pro! Bueno, no te sientes, no lo vemos, porque ya spawnee. ¡Venga, venga! ¡Órale, puto! ¡Milo me golpea! ¡Venga, vamos! ¡Muerto! ¡No! ¡Mátalo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Uy, lo maté! ¡Ah, lo maté! ¡Al fin! ¡Así es partida! Y al fin. La armónica les da suerte. ¡Venga, ahí está! Ahí va uno, vas no subiendo por... ¡Sí, carajo! Me quedé sin munición. Acuérdense, este es como el de Reach, el de Halo 2, el de Halo 2. ¡No le pedí spada! ¡Ahí un loco con spada se quedó como a tiro o algo así! ¡Mato esa porquería! Me quise ver pro y terminé viéndome recluta. A ver. ¡Ay no! Me confundo mucho con las granadas. ¡Sí! ¿Verdad que sí? ¡Uy! ¡Ay Sam, muérete, basura! Puedes apuntar, ¿no? ¡Sí! ¡Iba, machín! ¡Buen! Aquí les recomiendo apuntar nada más con el VR. Con la pistolita, ¿no? ¿Más o menos? ¡Más o menos! ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! ¡Uy, uy, uy! Eliminado, Slayer. ¡Buena, buena, buena! ¡Doble fuerte! A ver, ¿quién está conmigo? Aquí hay uno. Aquí hay dos, aquí hay dos. ¡Ayúdenme, ayúdenme! Estás con otro, estás con otro. ¡Sí, pero está bien manco! ¡Sí, pero está bien manco! ¡Eliminado! ¡No corro, ¿verdad? Ahí está, distractible. ¡Doble fuerte, baby! ¡Oh, ya! Queriendo recargar bien ahí. ¡Ah! ¡Uy, ya me mató! Esa basura. Necesito un DMR. ¿Dónde jodidos estaba el DMR aquí? ¡Ah! ¡Dánelo! ¡Dánelo! ¡Como las delquinas, compras delquinas! ¡Ey, su granada es perfecta! ¡Qué rayos! ¡No! ¿Qué hice? ¡Qué rayos! ¡Me confundo para... ¡Para...! ¡Qué madre tiene en espada! ¡Y me agacho! Saludos a Andy García, que Roy Pacheco dice que la va a presentar. ¡Muy bien! Ahí está. ¡Ten miedo estos tipos! ¡Ten abajo de ti! ¡Tienen espada! ¡Ah! ¡Ya tienen espada! ¡Ese loco! Yo estaba intentando agarrar la espada de ahí y me llegó. ¡No, no, no! Lo que pasa es que lo que viste es un holograma. ¡Ay, ya, ya! ¡No, sí, sí, sí! ¡Ya, ya, sí! Apenas iba a salir la otra, ¿no? Pero ya tenían una desde antes. Pero yo me confié. Saludos a los... 139 loquillos que aguantaron aquí en lo que encontramos. ¡No puede ser! ¡Fuck this shit, nigga! ¡A ver! ¡Slayer, Slayer! ¡Mátalo, mátalo! ¡Venga, venga! ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando! ¡Toda tuya, toda tuya! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Doble muerte! ¡Hala! ¡Su granada fue perfecta! ¡Cuidado! 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 ¿Cuál es la Superman? No, ¿cuál es la Superman aquí? ¡Flayer, mira arriba! ¡Mira arriba! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Hay un duaco! ¡Me rapeó! ¡No sé quién cajas me rapeó! ¿Cómo es la Superman? A ver, voy con... ¡Venme! ¿Dónde estás? ¡Flayer! ¡Vente para acá! ¡Vente, vente, vente! ¡Venga, Flayer! ¡Mira, mira! ¡Venga! ¡No, mejor acá! ¡Flayer! ¡Vente! ¡Mira! ¡A ver! ¡Checas! ¿Estás viendo? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! Brincas, dejas el stick derecho apretado y... ¿En el predeterminado? ¡Ajá! ¿Ves? Me la quiso aplicar también este güey. Pero es muy difícil de aplicar. Solo aplícala cuando sepas que sí le vas a atinar. ¡Cuando esté extraído en pocas palabras! ¡Carajo! ¡Me trae como trapo! ¡Esa jodida arma! ¡Esa como metralleta! ¡Me jode! No sé, está muy... ¡Sope! ¡Podeosa! ¡Sí! ¿Eso es fusil? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Eh! ¡Lo me llegó el otro! ¡Ah! ¡Qué asistencia! ¡Venguete, venguete! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Doble muerte, baby! Por cierto, ¿saben en qué mapa estamos? ¡Sí! No, 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 pero no el que de Halo 2 o Halo 3 o Reach. ¿Saben este, este qué es? ¿Qué es? Es la nave del Inquisidor en Halo 1, antes de que fuera Inquisidor. De Tealbador. ¡Falgo! De hecho, en la ventana pueden ver... ¡Ja, ja, ja, ja! En la ventana pueden ver el anillo de Halo y todo. ¡Puedo ver mi casa desde ahí! De hecho, sí. A ver, Snoopy. ¡Sobre piste! ¡Vamos! ¡Cómo valga, mi Dios! Estoy súper novato, ¿eh? ¡Oye, ya vi la Superman, eh! ¡Mira, ahí va! ¡Ahí va la Superman! También pueden taclear. ¡Ey! ¿Y cómo lo suelto a Tommy? Eh... Solito ya te va a marcar y ya lo va a hacer automático. ¡Oh, ese loco! ¡Me reventó a mí! ¡Ah! ¿Queriendo hacer el del Pro? Sí, sí, sí. Están raros los controles. Pues creo que los predeterminados no están muy buenos, que digamos, para todas estas cosas. Solo están ya inalvarados. No sé cuál es allá, pero los predeterminados están medio extraños. No me acostumbo y me confundo un poco con la... de lanzar granados. ¿Puedo terminar? ¡Vencero me beso! ¡Fui el... la Kill Camp! ¡Ey! 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 Bueno, estuvo, estuvo, dos, dos. ¡Ya! ¡Terminal! ¡Tomin carriando al equipo! ¡Ya sabe! ¡Veintidós abatidos! ¡Ya saben, carriando! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos al carajo! ¡En un minuto ya encuentro! ¡Ah, bueno! ¡Bueno, gente! ¡Esta ha sido la primer partida! ¡La primer partida! ¡Oye, el otro! ¡La segunda partida! ¡Este, una perdimos, otra la ganamos! ¡Este, la verdad es que va a haber streams en Twitch, aquí en YouTube! ¡Ustedes denle aquí abajo like si, pues, obviamente quieren más Halo 5 de la beta! ¡Este, ya saben cuánto pesa! ¡Pesa 10 gigabytes para que lo vayan bajando! ¿Hasta cuándo va a estar Atomic? ¡Hasta el 18 de enero! ¡Así es! Y, pues, este... Pues nada, simplemente aquí vamos a estar con el negrón del micrófono Y, pues, Atomic ahí si se deja el muchachón Y, pues, obviamente va a haber streams aquí en YouTube y en Twitch para que se vayan suscribiendo Aquí abajo en la descripción del video está el link del canal Y, pues, bueno, gente, ya lo saben, yo soy YouTubeFoot y me despido ¡Bye!